Y cuando parecía que no podía pasar Estoy descargando el juego de nuevo para jugar Hablo de Minecraft, estamos en 2012 Hemos vuelto a la época en la que vivía con mamá Que todo el mundo está jugando No puede ser, no me creo lo que me estás contando Tengo la curiosidad de saber cómo está mi mundo Así que cojo mi armadura, mi espada y la desenfundo Estoy viendo un cerro, una llama, un pan, un loro y un delfín Ha desembarcado el arca de Noé, ¿o qué pasa aquí? Si pulso la C puedo ver de lejos Estoy jugando a Minecraft en 2019, no me siento viejo Dicen que si mato al dragón puedo volar Ya he encontrado una meta en mi vida para viciar Voy a pasarme las horas buscando barcos y tesoros Al diablo con el diamante, la plata y el oro No sé en qué momento hemos vuelto a ser mineros Cuadrados quiero un mundo entero No sé en qué momento hemos vuelto a ser mineros Cuadrados quiero un mundo entero No sé qué ha pasado pero volvimos a este juego Retomando Nubiland y haciendo directos de nuevo Si destruyen mi casa no va a pasar nada bueno Tres días sin dormir y aparecen fantasmas en el cielo La mansión gigante es mía Tengo plantaciones de María como Auron diría El falofaro sigue al día Dejo mi uniforme aquí en el Minecraft sin saber que volvería Soy duro como Occidiana Tengo la armadura de diamante y diamantes en mi espada Solo envíanos las coordenadas Que Farcor y yo vamos al rescate de todo aquel que nos llama Voy subiendo de niveles Estoy ready pa' entrar al Nether Ender viene así que te conviene No mirarla antes de que te fene No sé en qué momento hemos vuelto a ser mineros Cuadrados quiero un mundo entero No sé en qué momento hemos vuelto a ser mineros Cuadrados quiero un mundo entero ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa chicos? Somos Farcor y Crono y bienvenidos al especial Halloween Vamos a hacer un sorteo Para participar en el sorteo tenéis que entrar en ambos directos Que haremos el lunes en Facebook a las 8 horas española Y tendréis que poner la palabra sorteo en los dos streamings Para que este sorteo se lleve a cabo Tenemos que conseguir ser un mínimo de 10.000 personas En los dos streamings en directo Y cuando conseguimos esa meta Sortearemos todo lo que hemos dicho Aparte en el directo estaremos cantando canciones nuestras Y seguiremos con la serie de Nubilandia Os dejamos el link en la descripción del vídeo El lunes a las 8 de la tarde en Facebook Y nada, nos vemos por ahí Ahorón haciendo travesuras por la zona Cada día una putada nueva no perdona Más el tohapi fue arregla el cultivo Y saltó el explosivo Ahorón se descojona El horno no está pavolló Si no dice la Willy En su propia casa perdió todo Are you kidding me? Are you fuck with me? No voy a mentir Karmaland, Karmaland Difícil sobre pipir Aquí hasta que no mueres No te enteras de que pasa Fargan tiene una mascota Y es de pura raza El problema es que es un oso Bugueado fuera de casa Y esto es verdad brother No es de Whatsapp Ya llegó la banda gamer más completa Ahorón, Fargan y Alex B con su vendetta Mangel y Rubius más reales que Misté Vamos Luzu, Willy, Lolito y Vegetta Allanamiento de morada Dinamita bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El horno ya está que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland Bienvenidos a la ciudad Donde cada ciudadano siempre te ayudará Donde todos tus pecados te los perdonarán Donde si haces algo malo Nada importa a tus vecinos Lo entenderás Bienvenidos a la ciudad Donde el pinito de Luzu sienta fenomenal Donde nadie es más que nadie Todos son por igual Donde viven animales con humanos Bienvenidos a Karmaland Antes de empezar voy a dejar la cosa clara Si eres malo pues tendrás un rayo en tu bonita cara No es por nada pero quiero saber cuánto duras Cuando le tengas que cantar Ave María, Rubius, el cura Tened cuidado con la araña Es gigante No tanto como la ciudad de Vegetta volante Dicen que Lolito esconde cosas perturbantes Y que el bueno de Mangel es su amante Hay llanamiento de morada Viene a mitad bajo tu almohada La gente ya está acostumbrada Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland El orgullo hasta que explota Una putada tras otra El karma no acepta derrotas Esto es Karmaland, Karmaland, Karmaland ¿Qué pasa familia? Soy Zarkor Antes de nada espero que os haya gustado mucho el vídeo Y lo que os quiero decir Que ahora mismo estamos en directo En Facebook como todos los días Jugando a Minecraft Y hoy vamos a matar al dragón ¿Vale? Estamos en Nubilandia 3 Pasaros, os dejo el enlace a la descripción Y también os dejo el enlace de Discord De la comunidad Me falta el aire Tiene el corazón Va a correr sangre Ya sé por dónde se mueve ese guz Hoy voy a convertirme en un criminal Ya no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano Como le juré a mi padre Diente por diente, ojo por ojo es esto Una bicha prestada porque no soy ampa Pero la rabia que siento no es campa Es tanta que me ahoga Nunca había huelido droga Pero ahora es necesario Pa' cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el tórax Tramoto a cien por hora Apelo por la bicha y le grito Y ahora Todo pasa muy chola En ráfaga de cargo A todos esos malandros Hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón de un punto Un punto